Hay que saber lo que es vivir acompañado de Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Si tú supieras lo bonito que es vivir la vida alegre acompañado de Jesús, comprenderías que no puedes ser feliz, que te hace falta de su gracia y de su luz. ¿Por qué no intentas tener la oportunidad de que Él sea el dueño de todo tu corazón? ¿Por qué no vienes y le cuentas la verdad y arrepentido te conviertes a mi Dios? ¿Por qué llorar cuando no hay necesidad de que haya llanto? ¿Por qué sufrir cuando el precio de tu dolor ya está pagado? ¿Por qué no se escape de tus manos la esperanza de entregarle a mi Dios tu corazón? Gloria al Señor. Hay que buscar la compañía de Jesús para estar muy felices. La ládiva de Dios es alegría y el don de un apacible corazón. Su gracia hermosa es el alma mía, sus labios me convencen de su amor. Al triste corazón le da reposo, cuán dulce es la palabra del Señor. Jehová es mi ayudador y mi socorro, mi escudo y mi libertador. ¿Por qué llorar cuando no hay necesidad de que haya llanto? ¿Por qué sufrir cuando el precio de tu dolor ya está pagado? Que no se escape de tus manos la esperanza de entregarle a mi Dios tu corazón.